Se llevó a cabo la firma de una serie de convenios entre la titular de Semarnat Federal, María Luisa Alvores, y el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, en beneficio del medio ambiente en la entidad. El convenio tiene cuatro grandes ejes. El primero es trabajar en la problemática Tula Tepeji. El segundo es atender la calidad del aire y la atención de los residuos, la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y la vigilancia e inspección del medio ambiente que trabajan con la Profepa. La mañana de este martes 16 de mayo, padres de familia cerraron la primaria Teófila Sánchez Medina en Huejutla, ya que denuncian públicamente a Gustavo N., titular del centro educativo, de no solo golpear a un profesor, sino de acosar a madres de familia. Con cartulinas bloquearon la entrada de la escuela y advirtieron reabrirán el centro educativo hasta que el director sea destituido. En diálogo con los padres de familia, el acusado negó haber golpeado a su compañero, además de comentar que estaría dispuesto a aceptar lo que determine la supervisión escolar. Gracias por ver el video.